de la vida porque ya está por acá el señor Alejandro. Yo sé, yo sé. Muy bien. Listo. La pista de despegue. Las señales para que esta nave arranque de una vez. Señoras y señores, buenos días. ¿Cómo le va la vida? Un saludarles. Alejandro Vera Martínez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, licenciado? Muy bien. Gracias a Dios aquí de regreso. Qué bueno, felicidades. El público te extrañó. Es más, están ansiosos de que te sigas yendo unos días más de vacaciones. Porque... ¿A poco ya tan rápido? Ahora sí que ya ni los que trabajamos, pero bueno. ¿Te la pasaste bien, supongo? Llevaste la encomienda de rescatar el manatí. Llevaste la encomienda de los negocios del abuelo allá en el acuario. Todo salió bien. Qué bueno que se cumplan los objetivos para lo cual fuiste contratado y que lo hayas hecho de la manera más eficiente. Sí, él ya le buscó, dice que un puesto de boletero usted. Bueno. Muchas gracias por ese gran detalle. Gracias al abuelo que todo lo hace bien y lo hace con mucha, con esa... No quiere, no quiere usted. Con esa pizca de pasión. Bueno, señor, gracias por estos minutos que tú nos das con estos segundos de humorismo blanco y tierno como lo somos nosotros, ¿verdad? Sí. Para saludar a la gran audiencia, gracias por este bondadoso y omnipotente día que tú nos otorgas con ese poder que tienes precisamente y nos acercamos a ti con muchísimo dicha, con mucho cariño, sobre todo con esperanza y con mucha fe para darte gracias por permitirnos despertar en este hermoso día que ya es jueves 19 de mayo. Hoy, como todos los días, a fuerza de ser muy repetitivo, te ofrezco todos mis pensamientos, todas mis palabras y cada una de mis acciones de este nuevo día. Y te suplico que seas tú, señor, orientándonos en cada uno de los pasos que demos. Gracias, señor, para la sabiduría que nos otorgues para elegir correctamente lo que tengamos que hacer. darnos fuerzas para mantenernos sobre todo firmes, firmes en medio a veces de las dificultades y darnos comprensión para entender que tus tiempos son perfectos y que cada problema tiene una solución. A veces nos ofuscamos y queremos encontrarlas de una manera tan rápida y a veces esa ofuscación no nos permite ver la objetividad y la claridad que tú también pones en nuestras manos, señor. Yo te suplico en tu infinita misericordia que hoy seas tú protegiéndonos donde quiera que nos encontremos, líbranos de todo peligro y del enemigo malvado, que así sea, señor. Amén. Gracias, don Alex. Continuamos esta mañana aquí en el despertador y hoy las mañanitas son para Pedro Celestino, para Dunstano y para Prudenciana. Hoy es el día mundial del médico de familia. Felicidades a todos nuestros médicos de familia, al maestro doctor George Chattel, nuestro fiel seguidor, mi querido amigo el doctor Luis Rey, día mundial de la enfermedad también de inflamatoria intestinal. Allá anda uno así con el estómago que dicen, ¿cuánto? Ahí me apartas un perrito, luego dicen, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar de ello precisamente porque es el día mundial de la enfermedad inflamatoria intestinal y qué importante tema hoy. Fíjese que es el día mundial de la donación de leche materna. Sí, porque algunas de plano no tienen casi nada y otras en abundancia, Padre Santo. Claro. Bueno, pues ahí está mi querido Alex, suéltalas del Rey David. Muy bien, para todos los cumpleaños, muchas felicidades y por supuesto, enviándoles un gran abrazo. Dos. Dos. Uno de Alex y uno mío. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Y bueno, ya que estamos hablando que hoy es el día mundial del médico familiar, pues qué decimos de nuestro buen amigo Pepe Caiceros, a quien saludamos esta mañana, al doctor Rubén Pérez Cuervo, nuestros saludos. Bien, ¿a usted tiene más médicos, amigos? Sí, claro, mi buen amigo el doctor Raúl García. Orale. No, Raúl Martínez, perdón. Raúl Martínez, ¿quién más? Saludos. Híjole, hay muchos ofores, ¿no? Sí, claro. Esta mañana nos acompañan, si algunos omitimos una disculpa, pero bueno, en general, para todos los médicos familiares, saludos. Así es, médicos de cabecera, médicos familiares, a los que acudimos inmediatamente. Amigo, fíjate que tengo esto, tengo el otro. Bueno, estamos haciendo Facebook Live, por si nos quieren seguir a través del Facebook Live esta mañana, y le pregunto, ¿quieren su postre? Por supuesto que sí. Pues, tomen su pluma, su papel. Hoy le vamos a preguntar algo que tiene que ver para llevarse el postre de la nueva vejita pastelería. Tiene que ver con un jalapeño, con un jalapeño ilustre de esos muchos hombres que ha dado nuestra ciudad, nuestro estado, a México y al mundo. Porque justamente este hombre tiene que ver con Jalapa. Pero ya le vamos a concretar la pregunta más adelantito. Permítame antes, porque tengo otros datos. Un día como hoy, allá por mil setecientos sesenta y siete, nace en Tepecuacuilco, guerrero Valerio Trujano, valiente, insurgente, afiliado al movimiento independentista, donde, desde sus inicios con los conspiradores de Querétaro, se distinguió como héroe en el sitio de Huejapan, allá en Oaxaca, que duró un ciento cinco días, murió peleando por la independencia de México. Ahora sí, como se murió, como mueren los hombres, peleando por la causa. Benemérito del estado, de en grado heroico, el diecinueve de mayo de cada año, se considera fiesta cívica en la entidad, precisamente, con una bandera a toda, a toda hasta, en escuelas, instituciones oficiales, por este valiente hombre, Valerio Trujano. Bueno, también un día como hoy, el gobierno español, en mil ochocientos dieciséis, reconsidera la expulsión de los jesuitas, del veinticinco de octubre de mil setecientos sesenta y siete, y los autoriza a volver a la Nueva España, y demás posesiones españolas en América. Así se las gastaban. Mil ochocientos veintidós, un día como hoy, el Congreso Constituyente del Imperio Mexicano, ratifica, sí señor, ratifica la producción, o la proclamación, más bien, que Pío, marcha, hizo de Agustín de Iturbide, así las cosas, el famoso emperador de México, bajo el nombre de Agustín I, lo ratifican, eh. Durante el gobierno de Ignacio Comunfort, mil ochocientos cincuenta y siete, y con don José María Iglesias, en el Ministerio de Justicia, se fijan las bases para la fundación de escuelas normales en el país. En mil ochocientos ochenta y tres, un día como hoy, en la Ciudad de México, muere el general Jesús García Morales, senador de la República, militar de larga lucha liberal, fue gobernador de Sinaloa, y vicegobernador de Sonora, donde fue el brazo derecho del general Ignacio Pesqueira. Muere José Martí, mil ochocientos noventa y cinco, llamado el apóstol de la independencia de Cuba. Esto ocurre un día como hoy, pensador y luchador social, sus textos definen de manera magistral, ese movimiento, prueba de ello, son la Gaceta, el Diablo Cojuelo, y el texto de la Patria Libre. Seguramente todo mundo, cuando decimos José Martí, viene a su mente el famoso fragmento aquel de ese poema tan corto, pero tan nutrido de mucha vemencia y de mucho patriotismo, ¿no? Y de mucho romanticismo también, ¿no? Cultiva una rosa blanca, ¿sí? Ya se acordó usted, licenciado, cultiva una rosa blanca. Síguelo con lo que va. ¿Qué sigue? Que ya tenemos que irnos al cuerpo. Ya, 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 ya. Cuando ya no puede, ya agarra y se va por otro lado. No, bueno. No, hombre. Sí, no. Cultiva una rosa blanca. A ver, síguelo. En junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Por ahí va, ¿no? Bueno, nace Malcolm, Malcolm Lidl, mil novecientos veinticinco, líder negro estadounidense, quien cambia su apellido AX, mal con X, el cual simboliza el apellido original de los negros africanos. Destaca como defensor de los derechos civiles. Nace en Francia en 1932, Elena Poniatowska, elenita como le dice todo mundo, quien desde 1942 radica en México, colabora en diarios y revistas, autora de obras como Hasta No Verte Jesús Mío, La Noche de Tlatelolco y de Noche, Viernes, entre otras, ha recibido diversos galardones entre los que destacan el premio Cervantes y una condecoración del gobierno de Francia. Pues si, pues si era de allá. En 1909, un grupo de liberales mexicanos inconformes con el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, fundan el Club Antireleccionista de México, entre ellos sobresale pues Francisco I. Madero, los licenciados Emilio Vázquez y Luis Cabrera, los ingenieros Alfredo Robles Domínguez y Patricio Leiva. Bueno, en 1935, en un accidente, el militar británico Lawrence de Arabia, quien participa en la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, destaca también como escritor, arqueólogo, cartógrafo y por si fuera poco también como actor. También un día como hoy, nace en Jamaica, Gracie Jones, que estrafalaria era su forma de vestir y sus atuendos y su personalidad así camaleónica, Gracie Jones. También un día como hoy, nace en España, Francesca Ondiviela, que guapa, Francesca Ondiviela, 1965, gana el certamen Miss España, inicia en el cine 1982, con la película Jugando con la Muerte. En México, seguramente usted la recuerda en algunas telenovelas como Marimar, hasta que el dinero nos separe, las piloto, además de teleseries como las buchonas. ¿Qué palabra va? Es una buchona. Bueno, nace la conductora, diseñadora de moda, actriz y modelo Cecilia Boloco, 1965, Miss Chile, ganó el certamen, además Miss Universo, y se ganó también al presidente de Argentina, Carlos Saúl Menem, quien se casó con ella, por cierto. Coloca a los Beatles en 1965, el famoso tema Ticket to Ride, en la posición número uno del Billboard, y muere el actor mexicano César Sobrevals, veracruzano, por cierto, víctima de leucemia, actúa en más de 100 películas, entre las que destacan La Casa del Sur, Superviviente de los Andes, y Los Hijos de Sánchez, entre otros. Y ahora sí, redondeamos la pregunta con este jalapeño ilustre, para que el póster de la viejita pastelería sea para ti. Y, perdóneme la vida, me dieron ganas de estornudar, y ni modo, y cuando dice va para allá, va para allá, ¿verdad? Ni modo, es como cuando hay otra parte del cuerpo que también dice, no te puedes, ¿no? Y dice, disculpe usted, señorita, no se preocupe, ¿no? Bueno, entonces, en un día como hoy, muere un jalapeño. Fíjese que este hombre, hay un municipio, de hecho, del sur de la entidad, que lleva su nombre también, pero este hombre, le tocó levantar la carta geográfica del Valle de México, rectificó la posición geográfica de nuestro país, que había determinado el varón, el varón, el varón Alejandro de Humboldt, asimismo, contribuyó a la fundación del Observatorio Astronómico de México. ¿De qué jalapeño estamos hablando? ¿De qué jalapeño estamos hablando? Que muere un día como hoy, en 1889, en París, Francia. Si usted tiene la respuesta, siga las instrucciones del señor Alejandro Vera Martínez. Por supuesto, tiene que escribirlo al WhatsApp de Magia, 2284-21-7009. Participe, poniendo su nombre completo, sus dos apellidos sin iniciales, y después de las nueve tendremos ganador o ganadora del postre de la vegetal. Dice por ahí un dicho, y lo dice muy bien, que para atrás solamente para agarrar vuelo, o voltear para atrás solamente para ver qué tan lejos hemos llegado. Ese es el capítulo de hoy que le vamos a añadir a la historia de nuestra vida, porque la vida se trata de avanzar, de buscar cómo llegar más lejos, y cómo superarse a uno mismo. La vida no se trata de quedarte estancado atrás. La vida tampoco es para quedarse paralizado ni estático. La vida es movimiento constante y hay que estar en él. Así es que para atrás solo nos conviene voltear para ver cómo hemos hecho las cosas. A partir de ello, hacer las cosas mejor. Pero la vida no se trata de amarrarse a cosas que ya pasaron. Al contrario, déjalas ir. Pues solo así podrás seguir en tu camino y llegar a tu meta. ¿Alguna vez te has quedado atorado en el pasado? ¿O en el hubiera? Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. No, 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 no. Hoy es el momento. Recuerda, por último, una vez más, que la única, la única, la única forma de ver el pasado será voltear, pero para ver qué tan lejos hemos llegado ahora. Alejandro Vera Martínez, él sí se la sabe y se la sabe muy bien, porque es de su autoría la frase que le dice así. Que Dios les bendiga abundantemente. Sí, señor. Saludos al señor Silva, que ayer se nos andaba atorando, ¿verdad? El bebé Silva. Bueno, saludos, gracias, buenos días. Seguimos en la frecuencia de la radio. Ya volvemos.